¿Aún estamos en el séptimo círculo? Sí, las arenas abominables. Aquí es donde los condenados se violentaron contra Dios. Vinimos aquí para matar a esos herejes. Vinimos a reclamar la tierra santa. Saladino tomó la ciudad el año pasado y les perdonó la vida a los cristianos. Deberíamos hacer lo mismo. ¿Desde cuándo los herejes valen una vida cristiana? ¡Basta! ¡Basta! ¡Dante! ¡No! 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 ¡Dante! ¡Luchen conmigo, cruzados! ¡Derramen la sangre de estos paganos! ¡Sus almas ya están perdidas! ¡Dante! ¿Qué has hecho? ¡No! ¿Cruzados? ¿Aquí? ¿Por qué están siendo castigados? Nuestra causa era santa. Estamos absueltos de pecado. El obispo mintió. ¿Verdad, hermano? Francesco, tú también aquí. Dios nunca condona violencia de ningún tipo. No hubo ninguna guerra santa, ¿no entiendes? Los sacerdotes mintieron. Pero, Francesco, ¿cómo puedes estar aquí? Fuiste tú, Dante. ¡Dante, tú me hiciste esto! No, no. ¡Escucha! Tú no mereces la vida que se te ha dado. Tú no mereces a Beatriz. Y ahora te unirás a nosotros aquí por siempre, donde perteneces. ¡Hermano! ¡No soy tu hermano! ¡Eres un animal, Dante! ¡Un monstruo! ¡No permitiré que la tengas! ¡No! ¡Sabes que manejo mejor la espada que tú, Dante! ¡No! 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 ¡Se acabó! ¡La justicia es inevitable! ¡No! ¡Aún no! ¡No! 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 Puede descansar por un tiempo, pero está obligado a permanecer como una sombra eternamente. Creo que fue un buen hombre. No merece sufrir tanto. Padre Celestial, permite que el alma de Francesco se eleve a tu paraíso divino. ¿Qué ocurre? Ruega por tu propia alma, Dante, ya que se congelará junto a mí por siempre en el infierno. Te mataré en tu propio círculo, diablo. Sí, una competencia. Date prisa, Dante. Tu amada pronto será mi reina.